El ex jugador de Lanús y de Old Boys, el empate 1 a 1 de Roma y Atalanta. Habían registrado el mismo resultado en el encuentro de ida. Cacha, a los 31 del segundo tiempo anota el primero. Para la gente de Bérgamo, que está en la segunda división, y después Totti, a los 35 marcaba el empate de Roma 1 a 1. Salía el facho Bartel, lesionado justamente por Totti. La culpa de la lesión de Bartel fue de Sotil, el marcador que tuvo el ex jugador de Old Boys en el partido. Y en definición por penales, después de los dos empates, 1 a 1, victoria para Atalanta por 5 a 4. Del Vecchio no pudo concretar, arriba el Celta.